Ratchet & Clank es una exitosa franquicia de videojuegos creados por Insomniac Games. Así es, los mismos creadores del Marvel's Spider-Man. Estos juegos de plataforma son muy queridos por la comunidad y por lo menos en mi cabeza los tengo registrados como que todos son bastante buenos o casi todos. Pero la verdad que nunca había jugado ni un solo juego de esta franquicia. Fue el otro día en Instagram cuando leí a mis seguidores la última decisión sobre cuál sería el próximo juego para pasarnos en el canal. Y obviamente salió como ganador el Ratchet & Clank 1, el de 2002. Si quieren participar en siguientes encuestas vayan a seguirme a mi Instagram, el cual es Luke-KLK. Después de mucho tiempo jugándolo, logramos pasarlo hace unos días en stream. ¿Será un juegazo como muchos me dijeron? ¿O más bien será otra vez la nostalgia que nos enseguece siempre que recordamos los juegos que nos acompañaron en nuestro crecimiento? Quédense para comprobarlo. Lo que van a ver a continuación sale de mi Twitch, el cual es Luke-KLK. Nos pasamos juegos como este de lunes a viernes. Ahora sí, empecemos. Acá es donde comienza la aventura. Sin ningún contexto, vemos un bicho medio exótico que con una llave inglesa está arreglando terrible nave y de repente se nos muestra un lugar totalmente distinto. Una fábrica de robots en otro planeta, para ser más exacto. En dicha fábrica se están fabricando robots en masa, pero hay un fallo y sale un robot que es más chiquitín que los demás. Dicho robot ve delante suyo un aparato que le muestra un video que lo shockea bastante, como podemos ver. Tanto lo shockea que se transforma en argentino. Roba el robot pantalla y se la aspira en una nave mientras otras lo persiguen. En dicha persecución podemos presenciar como los pilotos no se jugaron nunca una partida de counter porque no pegan ni un solo tiro, excepto uno, que activa los hacks y le pone un tiro a nuestro robotito, lo cual hace que la nave se rompa y caiga justo en el planeta del animal que se nos mostró al comienzo de la cinemática. Ok, vos matás bichos y sueltan tuercas. Buenardo, con círculo que tiro bombas. ¿Bombas tiro? ¿Se me acaban? Sí, están ahí arriba a la izquierda. Sé que este bicho tiene como un lore aparte, ¿no? Este héroe tiene como un lore aparte, ¿no? Con el R2 y cuadrado tirás la llave. ¡No! De acá, mirá. Uy, amigo. Amigo, ya me está gustando una banda este juego, fuera de joda. Estamos en busca de un juego de Play 2, el cual recordemos como excelente, que sigue siendo excelente, ¿eh? Bueno, podrá que Crash to Insanity medio que trolleó un poco con la dificultad y un par de cosas. Lo mismo el Prototype. ¿Entendés? Pero este espero que sea la excepción, boludo. Hace rato no traigo un juego que yo recuerde épico por la nostalgia y que siga siendo épico. Se mueve medio igual de como re tranquilo el chabón. Es medio como que se va deslizando un poquito. Siento que por un segundo, tipo, se desliza el chabón. No es como que tiene movimientos cortos. Por ejemplo, es como que a mí en la vida real Dios te ha apretado W y yo hago esto. Y cuando es que ha apretado W, frena un segundo después. ¿Me explico? Me gusta mucho la estética del juego, amigo. Es como muy original. Tipo, ahora solo hay remaster, reboot, esto, esto, esto. Este juego como re original, con su estética. Con todos los diseños del juego, su lore. Está épico. Llegamos al lugar donde se estrelló el robotito y nos lo robamos como si de Latinoamérica se tratara. Cuando nuestro prota vuelve a reparar la nave, el robotito cobra conciencia nuevamente y le pega tremendo susto al prota. El robotito nos dice que necesita a alguien para ayudarlo a salvar el sistema solar. Y que precisamente busca a alguien como el del póster aquel. Nuestro prota contesta que ese mister increíble verde sale en la radio todas las semanas y que no conoce a otra persona así. Pero también pregunta sobre lo de salvar el sistema solar. En este momento es donde se nos muestra lo que vio el robot antes de escapar de la fábrica. Lo que vemos es un video de un tipo llamado Drek contando que la gente de su especie ya no tiene donde vivir ya que su planeta está super poblado, envenenado y contaminado. Básicamente ese planeta está cogidísimo. Por eso está construyendo un planeta mejor, entre muchas comillas, y que tiene los mejores materiales de todos los planetas. Todo muy hermoso hasta que suelta la verdad del cuento. Y es que al extraer el núcleo de cada planeta, esto hace que dicho planeta explote. El chabón es algo así como Thanos más o menos. Todo esto para terminar con una frase bastante peculiar. Luego de esto, básicamente el robot le pide ayuda a nuestro prota para que lo lleve a conocer al capitán Quark, el hombre del póster. Y así acabar con Drek. Nuestro prota acepta y empezamos la misión. Cuando estamos en viaje, nuestros protas se dicen mutuamente sus nombres. Nuestro prota principal se llama Ratchet, y el robot se llama... Mi número de serie es B54296. De nuevo en la nave de Drek, el malo malísimo, hay como un presidente de un planeta charlando con él. Están discutiendo sobre que el presidente no va a dejar que Drek se salga con la suya, y que va a pedirle ayuda al capitán Quark. Pero un ayudante de Drek lo agarra del cuello y se lo desaparece fuerte. Ratchet y Clank estacionan de una forma algo extraña contra Novalis, el planeta que vamos a explorar ahora mismo. Y como obviamente la nave se les rompió, tiene que buscar otra en dicho planeta. El doblaje está medio XD, pero bueno. ¿Puede venir por atrás? ¿Qué es esto? Joder me crees que jugó, tipo, podés ir por donde quieras. Corte. Me decía anda por adelante, pero fui por atrás. Si se puede hacer eso, god. La jugabilidad me parece increíble. A ver, mirá, mirá. Ah, pero yo sí tengo la teca de la manteca, ¿eh? Nada, bueno, primera vez que juego Ratchet y Clank me lo platino, chicos. Cualquiera. Es cantado que hay que pegarle. ¿O no? ¿Ah, no? ¿No hay que hacer nada acá? Interactúa con la tuerca. Pero ¿cómo interactúa, amigo? Cuadrado. Toqué cuadrado, amigo. Mirá cómo la tienen clara mis viewers, boludo. Qué piola esta mecánica, boludo. Está piola. Epa, 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 epa. A mí me gusta muy bueno que ya vi como 10 enemigos de diferente tipo diseño. No me gustan los juegos que tienen, tipo, nuevos enemigos todo el juego o así, ¿viste? Tengo medio nefasto eso. No, que el R1 solo sirve para hacer esto. Solo para decirlo. Joder, si le pego me lo trae. Nada, bueno. Este juego quien lo inventó. Un capo. Me está dando ganas de pasarme toda la saga, literal. Si son todos igual que este, me encanta. Porque siento que son muy completos, boludo. Acá este, toma. Uy, lo tiré justo en el agujero mío. Creo que quería igual. A ver si lo puedo tirar en el agujero. Otro. Y ahora otro. Mira, mira, mira. No, 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 no. ¿Dónde vas? Cagónio este, eh. Lo tiré, ¿no? Sí, lo tiré al vacío. Yo creo que lo mejor del juego, por lo que estoy viendo ahora, es la libertad que te dan, boludo. Vos tenés que ir por acá, pero podés rodear todo para llegar hasta ese punto. Eso me encanta, boludo. También las animaciones. Tipo, siente re placentero hacer esto. La de tirar la llave. Posta que la sumo un montón, boludo. No digo nada. Pero siento que acá va a haber una pelea o algo. Porque es mucho... El que sabe de videojuegos sabe. Yo lo siento, chicos, pero es así, eh. Cuando hay tanto espacio libre es porque se viene una pelea o algo por el estilo. Es así, chicos. Cuando están en un videojuego y se están acercando a un lugar y está lleno de emisiones, es porque se viene una batalla bien picada. Vemos bajar de la nave al viejito presidente que antes, el villano, quiso desaparecer. Y nos dice que por favor no le hagamos daño. Que nos da su Infobot, dispositivo que a partir de ahora vamos a ver bastante seguido. Y nos informa con videos de las cosas que suceden. En dicho Infobot, vemos al Capitán Quark tratando de volarle la cabeza a un bicho, pero quedándose en el intento por no tener balas. Luego, el mismo Capitán Quark nos mete una publicidad a un lugar llamado el Robotaller de Al, donde dice reparar sus armas todo el tiempo para que no le pase lo del video. Termina de reproducirse el Infobot y Clark tira la idea de ir a visitar al Robotaller de Al para sacar la información del paradero de Quark. Pero Ratchet le dice que como no tienen la nave, no pueden salir del planeta. Pero para la suerte de nuestra dupla, ellos son los protagonistas del juego. Entonces, con toda la buena onda del mundo, el viejito les facilita una nave que parece ser Master Chief del Halo. ¿O no que es reparecida? Pulsa el botón Select para que aparezca el mapa y acude a tu nave. Es la primera vez que veo que en un juego de Play 2 se usa el botón Select. ¿Tengo que volver a la cueva a la concha del pato Donald? Volveremos a la cueva, mi pana. ¿El doblaje gallego? Sí, yo estoy pensando últimamente que mientras se entienda la historia es lo que me importa, viste. Por más que el doblaje diga, ¿qué onda padre? Ok, estoy en la dichosa cueva, eh. Llegamos a este lugar donde vemos a un chabón arreglando una fuga y este se sorprende porque nosotros seguimos en este planeta ya que está siendo conquistado por robots gigantes. Ratchet le pregunta el por qué él también sigue acá, por lo que el tipo le contesta Eh, disparidad socioeconómica. Ya que la gente más rica del planeta se estaba yendo del lugar. Como buen trabajador que es, nos vende un infobot por apenas 500 pesitos. Ni bien nos enchufa el infobot, el tipo se va corriendo y salta de panza contra un tobogán de agua para escapar. Ah, se tiró de esa pan, dijo me voy acá de Argentina. Volviendo con el infobot, este nos muestra a dos alienígenas de otro mundo que están en una nave y empiezan a ser bombardeados por misiles. Estos dos se salvan del último misilazo eyectando el asiento para abajo. La verdad que se sacaron la lotería, porque ese misil le llegaba a impactar en esa nave y se convertían en polvo. Ratchet, cuando termina de ver el infobot, le dice a Clank que el tipo de la izquierda se llama Skidmat Marks y que es un competidor de hoverboard famoso. Pero que la verdad no debe tener información sobre el Capitán Quark. Igualmente, este infobot nos da las coordenadas del siguiente mundo al que visitar, llamado Planeta Kerwan. Emprendemos nuestro viaje al planeta Kerwan. Cuando llegamos, exploramos un poquito el planeta para encontrar el robotaller de Al. Cuando por fin lo encontramos, este nos dice que no ha visto al Capitán Quark desde la grabación del anuncio que vimos nosotros. Un bajón terrible. Al pedo viajamos, guacho. Eso es lo que pensé, hasta que nuestro amigazo Al nos ofrece una actualización para Clank por tan solo unos humildes mil pesitos. Lo que serían unas dos latitas de coca, más o menos. Un capo. Después de aplicarle dicha actualización a Clank, ahora podemos planear con nuestro robotito. ¿Podés planear con el robotito atrás? Eso es buenísimo. ¿Sabés si es que haga esto y salte? No sabía eso, amigo. ¿Por qué está como cansado el chabón? Mirá la cara, boludo. Te falta vida. Ah, pues no importa porque me lo pasaré el videojuego igual, chavales. Mirá, mirá, mirá. Esquivo, esquivo. Soy un pelotudo. ¿Sabés que yo sabía? A este debería ser la del árabe. Mirá. Vengo en moto árabe. Mi vieja cuando me llevó una materia de diciembre. ¡Pum! Ojo, un tren. Está lleno de enemigos que se nota que los pusieron tipo ahí. Tipo, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Una vez agarramos el infobot de este planeta, se nos muestra algo así como una videollamada donde hay un teniente hablando con Drek. Este teniente le está diciendo al villano que va todo según lo planeado. Todo esto mientras vemos como unos robots tratan de talar árboles, pero se hacen concha los unos a los otros en el proceso. Clank nos dice que tenemos que salir a los pedos hacia dicho planeta porque lo están destrozando. Entonces, nos ponemos manos a la obra y nos fuimos, padre. Bienvenidos al circuito de fitness del Capitán Quark. Si sois lo suficientemente fuertes, rápidos e inteligentes como para superar mi prueba de aptitud física, recibiréis una recompensa de mi jefa de entrenamiento. Para completar el circuito, solo tenéis que abriros paso hasta la tercera isla. Buena suerte. Sí, lo he visto, un poco. Va a ser muerte. Viste. Muertes accidentales. Perdón, capitán, pero tenemos asuntos más apremiantes. Necesitamos su ayuda urgentemente. Clank. ¿Sí? Oye, ¿no has notado nada raro en el Capitán Quark? Bueno, creo que el hecho de que tenga un muelle en lugar de piernas es bastante misterioso. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Una herida de guerra mientras se enfrentaba al mal? Este no es el verdadero Capitán Quark, sozoquete. ¿Sosoquete? Uy, 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 se me cae el piso. No, por favor. Ah, pero soy el jefe del freestyle, digamos. ¿Tiene puntuación de ese juego? Por ahora me está apareciendo 9, yo creo, eh. Fuera de joda. Porque, no sé, tiene todo lo que me gusta a mí, por lo menos, la verdad. Está divertido el combate, el plataformeo. Está original la historia. Está original los diseños. Está buenísimo, boludo, la verdad. Es el fútbol que me gusta, claro, claro. Es el fútbol que me gusta esto. ¿Qué te va a hacer? Carrapías, bilguitones. Pará, ¿pero dónde los consigo? Acá, boludo. Voy a matar a este, por ejemplo. Ahí los fusilé todo. Denme todo el dinero, por favor. Necesito, chicos. ¡Oh, my God! Llegamos excelentemente, chavales. Y me sobra, y me sobra, y me sobra. Así estamos. Vida de lujo, dinero. Llegué, hija de puta. Dame el gananciador. ¿Con qué le disparo? ¿Un círculo? Uy, qué toco esto, boludo. A ver. Llegamos finalmente al planeta Aridia. Y cuando nos bajamos de la nave, hacemos literalmente 6 pasos. Y ya nos encontramos con Skid Mad Marks. El tipo del infobot, donde casi le impacta un misil de lleno en la nave. Ese mismo. ¿Tri? ¿Estabais al loro del combate espacial que estaba librando? ¿Te vimos pidiendo ayuda a gritos? Eh, era un grito de guerra. Se nota que Skid es medio cagoncete, y no le gusta mucho pelear. Entonces, nos pide encarecidamente que por favor nos deshagamos de los tiburones de arena que acechan la zona. También nos dice que si lo hacemos, este nos va a dar un hoverboard como agradecimiento. Para, o sea, el chabón, ¿qué es lo que nos pidió? Igual que hagamos. Tipo que matemos todos los tiburones que podamos, ¿no? Claro, ahí abajo a la izquierda dice que faltan 19. O sea, si tengo que matar a full a estos, encima en el hoverboard. Venga, pendejos. Holy shit, man. Holy shit, me los calcine a todos los boludas estos. ¿Y quedan 4 más encima? Me los hago mierda, amigo, salí todo acá. Me queda uno acá. Vení, a vos te voy a dar con el mazo. Bien, loco. Aquí tienes. Cógelo. No, para coger no, para usarlo. ¿No lo puedo usar ahora? Ah, ¿no se puede usar acá? Es para hacer carreras. Qué cagada eso. Yo creí que era para todo, literal. Uy, amigo, está re peor. Los cosos de plataformeo, está todo muy bien, boludo. Para esto lo tengo que hacer con cautela. Ah, pero Crash Bandicoot copia 2.0 cualquiera. Está muy clean este juego, amigo. Me alegra, me alegra que exista. La manera que exista. No. La concha de vieja, amigo. Estoy hasta las pelotas de este lado de luz. Seguimos vagando por el planeta y nos encontramos con el otro participante del Infobot donde estaba Skidmak Marks. Siendo este su agente. Que nos dice que sin Skidmak Marks no tiene nada que hacer. Es como una pulga sin su perro. Entonces, lo que nos propone es que nosotros le traigamos el trofeo del torneo de Hoverboard. Y él nos va a convertir en una superestrella como lo fue Skidmak Marks. Clank le dice a Ratchet que no tienen tiempo para esas boludeces. Pero a Ratchet no le importa un pepino. Mientras, viajamos hacia el planeta Eudora. Se nos muestra una cinemática a Derek hablando otra vez con su teniente. Pero esta vez le está diciendo que ya terminó con su cuota de árboles talados. Pero con que ya hayan talado los suficientes árboles, no tienen por qué quedar árboles vivos. Entonces le da la orden de destruir todo. Típico empresario garca de película. Llegando que juego es un poco repetitivo, pero repetitivo que no cansa, boludo. Ese peor juego que tiene cosas repetitivas, pero que no es cansador. Y pasa un juego divertido, boludo. Yo de acá me tengo que ir porque me van a matar estos. A menos que yo haga que... Ah, mirá. ¡Bien! Muero, muero, muero. No muero nada, Lucky para siempre. Morí. Uy, ahora con el arma de gancho es, ¿no? Esta que está acá. Esta arma está épica. El arma este está muy piola. Ah, pero metí un salto épico, digamos, de nuevo. Che, este salto está buenísimo. Lo voy a empezar a usar más, boludo. Llegás a todo lado, boludo. Es genial. Cuando entramos al lugar donde estaba el teniente al que Drake le hablaba, Clank hace como que le va a pegar y este se caga todo, soltando así el infobot del nivel. En dicho infobot nos muestran a un bicho plomero que está tratando de cerrar un escape de gas o algo así. Y el gas le pega de lleno en toda la cara. Siguiente a eso, aparece Drake diciendo que si estás cansado de trabajar como un esclavo, lo mejor que podés hacer es ir a trabajar a la base espacial de él. Y que están buscando gente para diversos trabajos. Termina el video y Ratchet le tira la idea a Clank de ir hacia esa base para hablar con los científicos del lugar y preguntarles dónde mierda se esconde Drake. Acá no hace falta ser científico para darnos cuenta que ni de onda nos van a revelar su posición, porque vamos menos de la mitad del juego. Pero bueno, Ratchet, vamos a donde quieras. Total, tengo tiempo. Hay que hacer lo mismo que hicimos con el chabón de antes. Hay que ir a los chabones y decirles, chavales, ¿dónde está su jefe? Ahora me tengo que ir a la nave 100%, digamos. Es acá, explora la estación espacial. Oh, shit. Quiero ver mujeres más monies, me pusieron estrés. Oh, no pain, no gain. Miren, sube por ley. Hay que ver la estación espacial. Mirále este parguelas, boludo. Estío de vos leír, pero es un viejo verde. ¿Se desintegra? ¿Ahora es de acá? ¿Qué es eso que le pongo? Se cayó de panza. El piloto automático de este transbordador te llevará a una nave de combate Blark que está fuera de servicio. Nuestros sensores indican que tal vez haya material útil a bordo. A ver. Qué flasheada que se te juega igual, ¿eh? ¿Por qué? Es una locura. Pulsá el botón, ¿eh? Tranqui. Gracias por seleccionar nuestra función de autodestrucción. Secuencia de destrucción. Gracias por seleccionar. Salí acá, dinosaurio hijo de puta. Salí acá, horrible. Si fuera más lindo te dejaba que me mates cualquiera. Voy a pedir runear porque si no, me muero. Tomá, gato. Volví justo, ¿o? Reventí la nave espacial. No entendí por qué igual. Cuando el infobot abre la boca y nos muestra el video, sale una reportera contando que en un planeta, Capitán Quark va a dar el premio por la carrera de hoverboard, a la cual tenemos que asistir nosotros. También, como dato extra, cuenta que la ciudad se llenó de unos bichos, sin darse cuenta que tenía uno detrás suyo y se la iba a comer de un bocado. Clank, preocupado, le dice a Ratchet que espera que la reportera esté sana y salva. A lo que Ratchet responde, Ah, está bien, creo. Hablaba de las carreras de hoverboard. Tengo que hacer carrera de hoverboard, porque ahí cuando ganan el premio se lo tengo que llevar al chabón del otro mundo y nos va a dar cosas o nos va a decir qué hacer. Lo que dije ayer, acá en esta zona voy a caminar y van a caer enemigos del cielo, va a haber un enemigo final. Acuérdense de lo que yo les digo, ¿eh? Van a caer enemigos, va a pasar de todo. Miren, miren, miren. ¿Cómo puede ser que no le falle? Che, igual se le baja la vida bastante fácil, boludo. ¿Qué pachero que es el bicho, amigo? Agarra, agarra, agarra. Venga, a mí, maldita sea. ¿Cómo no caiga tiros? Qué épico, qué épico. Agarra, amigo, tengo poca vida. Ayúdenme, ayúdenme. ¡Forro! ¡Forro! ¡Hijo de put! ¿Cómo feo, bicho? Está re pachero el diseño. Mirá qué lindo que es. O sea, el lindo no a los ojos de que es lindo el PJ, pero está bien hecho. Por ejemplo, acuático de Ben 10 es feo, ponele. Pero es lindo, está pachero, eso digo. Y a vos se te viene la noche y te va a tener una bomba que vas a decir, estoy en Arabia. Mááá. ¿Pero qué hiciste un espirra? Te, chaval. No, bueno, espirroneamos, hacemos lo que tenemos que hacer. Ya sabés, boludo. Le salvamos la vida al científico y este nos cuenta que crea dispositivos y artilugios para Drek, como por ejemplo, unas deslizabotas, que dice que nos las vende por tener que salir cagando leches del lugar. Ahí Ratchet pierde la paciencia porque nos la tendría que regalar por salvarle el culo. Pero bueno, al menos, dice que nos hace un precio. Una vez le compramos las botas, emprendemos para el planeta donde se celebra el torneo de hoverboard. El jueguito está muy bien, ¿eh? El jueguito está muy alright, digamos. En todo aspecto, ¿eh? Muy bien pensado. Para hacer Play 2 es una locura de videogame, ¿no? Yo creo que hasta Play 3 te lo aceptaba este juego, ¿eh? Si vos lo haces en Play 3, yo te digo... Alright, man. Maluma, baby. Uy, verga, llegó hasta allá. Meto un guardado acá y voy a meter el salto del papu. Si me sale mal, me escapo en la puta madre de todo el que me recomendó que lo haga. Y... Es que, chicos, bueno se nace, no se hace. Pero el player de Ratchet & Clank se nace, no se hace. Mira, ahora pasa lo siguiente. Yo abro esto y se va a llenar de mobs y voy a guardar porque voy a morir, capaz. Entonces, 1, 2, 3, 4... No, 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 la bomba está rota a la mierda. No hay que hacer nada, ¿no? Ah, sí, hay que pisar para que salga. ¿Para qué les abriría la puerta yo, no? ¿Igual? ¿Por qué liberaría a los que tengo que matar, digamos? Mi vecino se colgó para decorar las fiestas. ¿Se copó? ¿Cómo se colgó? Ah, ya entendí, ya entendí. Qué pelotudo. A ver, a ver, a ver, a ver. Bienvenidos al campeonato intergaláctico de Hoverboard. ¡Es acá! A ver, participá en la carrera. ¡Ah, arrancó de una! Está bueno y va la carrera, ¿eh? Está piola. Hay que ganar y llevarle el premio al chabón este, al Killman Marks. Toy of Fire. Estos dos primeros son, tipo, el bot más duro del Black Ops, el cual te caga tiros. No, no, durísimo, amigo. Es el bot del ajedrez, boludo. Está yendo a las chapas, boludo, estos dos. Todos los chain queens agarran a los hijos de puta. ¡Se come la bomba y siguen! Es un juego para niños, pero rompe pelotas. Igual, la de juegos para niños que juegan este canal, que rompen las bolas, son millones. El juego de Crash, por ejemplo, fue re complicado y es para nenes, boludo. Por fin, igual es un juego que no es tan difícil, boludo. ¡Oh, gané! Hola, amigos. Os habla el Capitán Quark. Es todo un honor para mí presentaros a los campeones de Hoverboard de este año. ¡Gané! Los ganadores de hoy se llevarán un zoomerador de platino profesional modelo T15 a estrechar. ¿Opa? Ahora este se lo tengo que llevar al otro chavo. Ahora sí, el premio que conseguimos en el torneo de Hoverboard se lo llevamos a la gente de Skidman Marks y este nos da a cambio un llamador sónico, el cual sirve para llamar a unos bichitos que nos ayudan a pelear. Spoiler, no lo usé ni una sola vez en todo el game. Pero sigamos. ¿Ves? Yo acá no estuve. Para avanzar en esta zona, deberás tener el hidrodesplazador Gadgetron. Nuestros informes de ventas indican que lo encontrarás en otro... Lo tengo que conseguir el planeta volador, me parece. La concha. A ver, que voy por este lado, boludo. Ahora. Pollo, carne y no sé, boludo. No estoy... ¡Oh, my God! Che, está re lindo usarlo, boludo. Re chiquitito, re tierno. Ah, si ahora lo ve todo, re gigante, boludo. ¿Lo libero? ¿Me van a ayudar a pelear? No. Vení, a ver, atacar, atacar, atacar. ¡Ataquen los perros! ¡Tarro Peque! ¡Clavi! Conseguimos el dichoso hidrodesplazador y clan que se tira una risita picarona. Luego, nos subimos por el ascensor para reencontrarnos con Ratchet y nos sacamos de la panza tremendo armatoste como si fuera una minigun del GTA V. Y acá con el hidrodesplazador, supongo, ¿no? ¿Me imagino? Sí, con el círculo. Chupás todo con eso. Y ahora el agua me la meto en el culo, ¿no? O la tengo que tirar, sí o sí. La voy a tener que poner en un lugar, el agua. Que debe ser este, sí o sí. O sea, a ver. Efectivamente era eso. ¿Y acá le voy a tener que tirar esto? A ver. Parecen las rueditas, boludo. Las pep. No sé qué hacer. Acá se me complicó... Se me complicó el pati, ¿viste? Porque yo ponía que llego acá. Llego, topiola. Pasa el otro lado y está el agua baja. Y tiene que estar arriba para yo poder subir. Pero no sé cómo, boludo. Llená y buceá por el túnel. Pero no puedo bajar hasta el túnel si lleno el agua. ¿Entendés lo que digo? Suponete que yo lo lleno. No puedo bucear. Creo, a ver. No, ¿ves cómo bajo? ¡Ah! ¡Qué boludo! Se podía con el cuadrado. Me había reolvidado. No, si soy deplorable yo, ¿eh? Perdonen a todos por tener que soportar a este sucesor. A este servidor. Quise decir, sucesor cualquiera. Estaba muy lento el chabón este, boludo. Más rápido, pelotudo. Te quedan sin agua. ¿Por qué me dura tan poco igual la respiración, no? Tipo, sos un verdadero cagón. Uy, llegué justo, amigo. Menos mal. Tipo, casi la quedo, boludo. Por fin, parece que vamos a entrar al camerino del Capitán Quark. Pero claro, aparece un obstáculo. Esta vez es el guardaespaldas del Capitán. Que nos dice que obviamente no podemos pasar. Ratchet le dice que necesitábamos hablar con Quark. Ya que es sobre la seguridad de la galaxia. Pero el guardaespaldas sigue negadísimo. Pero como decía mi abuelo, por la plata baila el mono. Le damos un par de gitones y el tipo se deja de hinchar las bolas y nos deja pasar. Antes de entrar, el guardia nos deja la mejor enseñanza que escuché en mis 20 años de vida. Si engrasas las bisagras, la puerta se abre. Una vez entramos, se cumple lo que Clank viene deseando desde el principio del juego. Y es que por fin podemos entablar una charla con el Capitán Quark. Este nos dice que nos conoce. Y más puntualmente le dice a Ratchet que tiene un talento natural que no había visto nunca. Y pumba, por la cara nos suelta un infobot. En este caso, el video que se nos muestra es sobre una prueba que se va a realizar en la base secreta del Capitán Quark. Para poder convertirnos en famosos héroes. Lo más importante de todo esto es que se nos dan las coordenadas para ir al cuartel del Capitán. Creo que si lo quisieras ver original se vería así me parece. A ver, pará. Ahí. Así se ve la Play 2, ponele. Si salís victoriosos lucharéis junto a mí contra el mal. No basta con lo que hemos hecho ya. ¿Qué? No te oigo. Hay que hacer todo esto para poder luchar con el chabón. Esta parte parece hard. Viste. Qué bien que la hice, papu. No, es muy difícil esta parte. Amigos, si no tengo balas y no tengo ni vida, no sé qué hacer. Uy, Dios, boludo. Ahora me quedo sin bala. Mirá. Uno. Oh, justo me quedo sin bolos. Qué bronca, hermano. Ahí está. Mirá, obvio. Qué bronca, viejo. Uy, mirá este bicho, amigo. No me vas a comer un carajo porque te va a cagar a tiros, flaco. Te va a cagar a plomazos, Gil. ¿Cómo que a Yoto muerto? Qué buen plataformero que se te juega igual, boludo. Y qué buenos mundos, qué buenos detalles que tiene. Medio paja el mundo este. Me está gustando a mí, eh. Vos te estabas diciendo eso y me dijiste eso, boludo. Yo lo estoy pasando a piola acá. El Capitán Quark. Ahí está, mirá. Terminamos las pruebas del cuartel y nos dirigimos hacia el final donde está el Capitán. El cual nos pide que nos acerquemos al círculo que tenemos enfrente para que ya nos dé la recompensa que merecemos. Ratchet se muestra muy cauto al respecto, no es ningún boludón. Pero a diferencia suya, Clank le dice que no es momento de tibieza. Hay que poner las manos en el fuego y obedecer al Capitán. Clank toma de la mano a Ratchet y lo lleva al círculo. Y el Capitán le agradece por hacer eso ya que le facilitó mucho las cosas, tirándolos al vacío. Cuando Ratchet y Clank caen, el Capitán se revela y les dice que el monstruo que está con ellos los va a matar. Contándonos también que él es el portavoz oficial del nuevo planeta que va a crear Drek, el villano. No lo puedo creer. Creí que era bueno el chabón. Te juro que me comí el baiteo, ¿eh? Uh, pará, flaco. ¿Le baja la vida eso? A ver, ahí, a ver, ahí, dale. Qué bueno que los disparos van teledirigidos, ¿viste? Porque van justo hacia él. Se va a hacer el chabón, pase por acá. Se cae el boludo. Parece de Warcraft, boludo, el chabón. Caete y moríte, pendejo. ¡Ah, ya murió! Toma, bien pelotudo. Agarramos el infobot que necesitábamos para ir al siguiente planeta y este contiene un video donde hay un soldado en pleno combate para defender sus tierras pidiendo ayuda urgente. Clank, ni bien termina el video, le dice a Ratchet que hay que ir a ayudarlo ya mismo. Pero Ratchet está enojadísimo con Clank por haber sido tan inocente. De hecho, ahora lo único que le interesa a Ratchet es vengarse del Capitán Quark, dejando de lado cualquier tipo de buena intención por salvar el mundo. Lo que no se dio cuenta es que necesita de Clank para poder iniciar la nave. Entonces, no le queda de otra que ir a ayudar al soldado porque Clank se lo pidió. Mientras nuestro dúo preferido está viajando al planeta en cuestión, tenemos una cinemática que nos muestra cómo Drake tiene pillo al Capitán Quark y lo caga pedos por haber dejado con vida a Ratchet y a Clank. Pero bueno, ahora que llegamos al planeta batalla, nos encontramos con el sargento ni bien bajamos de la nave y este nos recontra putea pensando que somos sus soldados e intentamos escapar. Lo que nos ordena es que nos subamos a unas torretas y derribemos todas las naves enemigas que están rondando la zona. Nos encontramos con un soldado que nos apunta con terrible metralleta, pero no damos cuenta de su triste realidad. Y es que este se alistó en el ejército para apagarse la universidad, pero terminó en una guerra. Pobre chabón, amigo. Re triste. Nos ofrece el infobot del nivel por 2.000 pesitos para su viaje y obviamente se lo compramos. Este infobot nos muestra una antigua grabación de una videollamada de un súbdito de Drake con él. En esta videollamada, este súbdito le está enseñando un casco para controlar naves que habían creado. Claramente, en chiste está en que el piloto que usa el casco se hace mierda contra una pared y explota. Cuando acaba la grabación, Ratchet le dice a Clank que cuando este casco esté listo, él va a querer uno. Clank le responde que deberían de ir a hablar con los científicos mostrados en el infobot para sacar información sobre Drake. Ratchet está hasta las pelotas de Drake. Le dice a Clank que deje de pensar tanto en este chabón, que él tiene cosas más importantes que hacer, pero que igualmente tiene que ir a ese planeta, el cual es llamado Gaspar. Infobot para el planeta Gaspar. ¡No! ¡Ay, quiero morir, boludo! La vida es una mierda en este juego. Tipo, tenés una sola vida que dura 10 horas, boludo. No hay cura cerca. A ver esto. ¡Ay, de la que es a fe, boludo! Ahora tengo que matar a este. Me metí básicamente en Vietnam, digamos, ¿no? Es un mundo en el cual hay guerra, guerra, guerra. Y yo valgo por mil millones de soldados, ¿viste? Porque voy y me bajo a todos. El sargento que nos recibió en el planeta en el que estamos nos recompensó por nuestra habilidad con un infobot. Pero también nos pidió que nos infiltremos en un complejo que está delante nuestro. El infobot en cuestión muestra una grabación de Drake hablando con todo el mundo sobre que el planeta que quiere construir para mudar su especie está casi terminado. Solamente falta que sus científicos descubran la órbita perfecta. Y como buen empresario garca que es, remata que hay que reservar ya los espacios en dicho planeta porque se están agotando. Clank le dice a Ratchet que Drake no va a parar hasta no ver el mundo arder. Entonces hay que apurarse. Pero Ratchet, muy egoísta, le responde que tiene cosas más importantes que hacer. Pero bueno, rápidamente cambia de tema diciendo que tenemos que infiltrarnos en el complejo que el sargento nos indicó pero que para poder pasar necesitamos unas botas que nos permitan pegarnos con magnetismo a la superficie metálica. Entonces tenemos que seguir averiguando en otros planetas, conseguir dichas botas y luego volver al planeta actual. Para atravesar este conducto de ventilación necesitarás un par de magnetobotas Gadgetron. ¿A dónde tengo que ir? ¿Las tengo que comprar? ¿O las compro en la tienda o tipo las tengo que ir a buscar a otro mundo? A eso me refiero. Otro mundo, la concha. O sea, tengo que con la nave ir a un lugar a conseguir unas botas y después volver. Soy el robot, la concha. Odio el gameplay con el robot. Bueno, no lo odio, pero me parece mejor el de Ratchet, la concha. ¿Lo mato a este bicho? ¿Qué haces acá, boludo? Es imposible, ¿no? ¿Está medio duro? Ah, con los robotitos los podés matar, bueno. Ah, ahí están los robotitos, justo que dijimos, mirá. ¿Qué sapo lo está custodiando? Le meto un guantazo que lo pasa hasta el medio, boludo. Venga, síganme, síganme. ¡Mátenlo! A ver, entren, chicos. Entren por esta compuerta. Gracias. ¿Viste que se suicidan en el nombre del amor, viste? Ellos van y entran, no saben qué hay adentro. Quizás mueren, pero en contra de que yo pase, lo hacen. Ahí están las botas. Las botas que tanto anhelábamos, bien ahí. ¿Me pegar? Ah, claro. Sí, piola. Yo estaba alemando, vean al mundo, a ver si le voy a dar a Clank. Eh, me las vas a dar o no. Son magnéticas, creo que me he quedado pegado a ellas. Se pondré la mierda. Ahora con las otras magnéticas ya está. Me lo tengo que equipar desde acá, ¿no? Ahí está. Sí, sí, estoy pegado como si fuera, no sé, boludo. Como si estuviera con Poxy Paul. Pero bueno, uh, a verla. Sí, os conozco a los dos. ¿Qué estás haciendo aquí? Mantenimiento. ¿Qué? Si no, arreglo las inútiles defensas aéreas de este planeta. Son los paisanos, no tienen mano de obra cualificada para usarla. Yo soy un buen tirador. ¿Tú? No, podría perder mi trabajo. Vale, adelante si quieres, pero no rompas nada. Destruye naves con torreta, bueno. Uh, épica esta parte, eh. La banco, la banco, la banco esta parte. ¿Cuántos habrá que romper igual en total? ¿Muchas? Hermano, rompelo, por favor. Gracias, Dios. La carita. Más vale que Ratchet no lo vea. ¿Por qué? ¿Qué era? Cuando Clank vuelve a la nave, se nota que está ocultándole algo a Ratchet. Por lo que este último también se da cuenta. Cuando finalmente Clank le muestra lo que es, Ratchet descubre que es el infobot que agarramos hace un rato. En este infobot se nos muestra una publicidad de un planeta veraniego, en el cual hay un tipo mostrando lugares de la isla, como el agua y demás. De hecho, dice que cuando llegas a dicho planeta, te dan un casco para poder bucear. O sea, épico. Ratchet, como es un pelotudazo que parece que tiene 5 años y no entiende que se va a acabar el mundo, le rompe las bolas a más no poder a Clank para poder ir a dicho planeta. Clank no está muy a favor de esta idea, pero acepta. Bien, amigo, te propongo un trato. Desde que los Black empezaron a verter residuos tóxicos en el océano, los animales marinos se han... ¿Convertido en feroces mutantes? Sí, algo así. Sí. Así que voy a cerrar esto. Sin embargo, resulta que me queda una y solo una máscara de oxígeno. ¿Cuánto? La máscara es vuestra si acabáis con esas naves Black. Bueno, mejor. Este nivel es medio como Crash. Tiene como vibras de Crash Bandicoot, no sé por qué. Llegamos al lugar donde el gordito tiene el caza para pilotarlo y acabar con las naves. Pero obviamente, nada en este mundo es tan sencillo. Entonces nos dice que como no puede abrir la cerradura, tenemos que hablar con el típico vendedor de cosas de este planeta. Cuando llegamos y le hablamos, nos dice que para poder abrir esa cerradura, tenemos que mejorar a Clank para usar el movimiento Mega Pisotón. Por lo que pagamos sus debidos 2.000 pesitos y le aplica la mejora a Clank. Mierda, oh. ¿Saltré y pretele uno? ¿Cómo lo iba a saber yo? No lo sé. Por cierto, tengo un sub, ¿no? Que me lo dice. Está bueno igual esta parte. ¿Tengo que destruir ese esquí antes que está ahí? Ah, sí, mirá. ¿Se destruyen de un hit? Uh, está piola esta parte, ¿eh? Esta parte me gusta. Oh, encima rompo y me dan vida. Qué bien, boludo. Uy, casi me la pego. Lástima que... Digo, suerte que tengo unos terribles 170 hercios que me permiten ver a la velocidad épica. Ahí está, misión completada. Listo. A ver ahora. Supongo que eso basta. Aquí tienes. Ya era hora. Uh, ya con esto puedo ir al otro mundo. Sí, Tobacho. Planeta Or... Or... Planeta Orslock. Mirá, estoy bien pimpi. Encontramos el infobot que estábamos buscando y tenemos las peores noticias que alguien podría darnos en este momento. Drek encontró la órbita perfecta para el planeta que está construyendo. Esta órbita mantiene la temperatura perfecta todo el año, pero nos comunica que esa órbita está siendo ocupada por otro planeta y que por lo tanto debe ser destruido. Entonces nos muestra el invento que se creó exclusivamente para esta tarea, el cual es el Destruye Planetas Maximus. Un misil de proporciones bíblicas que tiene que ser lanzado desde una nave. Lamentablemente, Ratchet sigue siendo un boludo al cuadrado y lo único que propone es que va a seguir tras el Capitán Ward. Pero que si en el medio puede terminar con Drek, lo va a hacer. Me parece que así no funciona la lógica, amigo, ¿eh? Pero bueno, vos mandale, hacé lo que quieras. ¿Por qué lo odia tanto al Capitán Clark? ¿Lo trolleó y ya está, boludo? Lo trolleó y listo, tampoco. Uy. Como si fuera a ser el enemigo máximo por esa troleada que le pegó. Es demasiado tarde, la nave se marcha. Espera, ahí hay una vieja torreta de defensa. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sinceramente, lo dudo. ¿Dónde está? No lo veo, amigo. ¿Dónde fue? No me estoy enterando de nada. Hay que romper las naves. Ah, lo destruí las torretas. Ok. Ah, ya. Rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo. El juego se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo. Matalo, por favor. ¿Por qué vuela tanto la cámara? ¡Qué bronca, amigo! Uy, no, no, no. No hay un punto medio, ni muy lento, ni muy rápido. Al fin, la concha tuya. A ver. Soldados, vais a emprender una peligrosísima misión. Desde nuestra nave lunar lanzaremos un ataque por sorpresa con armas pesadas contra un planeta totalmente desarmado. La verdad es... No obstante, vuestras órdenes son simples. Destruid todo lo que se mueva. Robad los generadores de grosavilla y después destruid todo lo que no se mueva. Oh, y no os olvidéis. Divertido. Hay que llegar a la base lunar para detener a Drek. No, hay que llegar a la base lunar para encontrar a Quark. Si Drek está allí, seguro que Quark está con él. Pero Drek va a destruir esa ciudad. Hay que llegar a la base. Eso es lo que he dicho. No, eso es lo que he dicho. Vale. Vale. Ahora dejamos de lado un poco los infobots, ya que esto es una cinemática que se nos muestra para informarnos lo que está pasando en la nave de Drek. Y es que este y Quark están hablando sobre que este último va a tener que ir a un transbordador hacia la base lunar para hacerle una emboscada a nuestros protas. Oh, sí. ¿Quiénes eran? Esos dos. Oh, claro. Como el Capitán Quark dice que está hecho mierda físicamente, Drek le cede su nave para poder pilotearla y tirarle un par de tiros a Ratchet y a Clank. Una vez nuestro dúo llega a la base lunar, se disponen a encontrar una nave más rápida para encontrar a Drek y al Capitán. Hola, Capitán Ratchet. Pará, boludo. Oh, shit. ¡Epa! ¡Maldito hijo de puta me iba a decir! Saca. ¿Vos tiras cohetes? Olvídate de tu vida, hermano. Listo, Gilda. Ahora lo fusilo a este. Bien. Uy. Listo. Voy a hacer esto a ver. ¿Cómo? Cógeme si puedes. Tengo novia. ¡Disco de puta! Le estoy errando todos los tiros. Me quiero morir, boludo. Pegale el tirito, pegale el tirito, hijo de mil puu. Morilo, morilo. Matalo, morilo. Disparo. ¡Sueve! ¡What the hell! Hicimos concha a misilazos al Capitán Quark y ahora nos disponemos a ir en búsqueda de Drek. Y para eso, vamos a usar una nave nueva más rápida y eficaz. Pero antes de subirnos, un infobot se nos muestra como si fuera un screamer. En esta grabación, vemos que la reportera que antes fue comida por un bicho está bien, pero está en un planeta que está siendo totalmente destrozado por las naves de Drek. Ahora, Ratchet empieza a empatizar un poco más con la situación y le pide perdón a Clank por haberse enfocado solamente en detener al Capitán Quark. Clank, todo un tipazo, le dice que no es tarde aún para acabar con Drek. Así que se suben a la nave y se ponen manos a la obra. Como nuestro nuevo planeta está casi terminado, hace falta un plan para deshacernos del mundo que ocupa la órbita que hemos escogido. Y esta vez debe ser a prueba de tontos. No pierdas tiempo. Amigo, eso yo lo quiero cagar a tiros, boludo. No, no, no. Si te lo pasas sin pegarle a nadie, sos, no sé, boludo, bananero en el GTA. No, eres buenísimo, buenísimo. Ratchet and Clank, pero soy pacifista. Ve, mira, me lo paso por acá. No, 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 no. ¡Oh, oh! ¡A mi huevo, a mi huevo! No, no, es totalmente genial. Básicamente nos encontramos con una máquina de agrandamiento y con su creador, que nos cuenta que él no quería que Drek se apoderara de su invento. Entonces lo que busca ahora es destruirlo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es agrandarnos para luchar con los robots mientras el creador de la máquina intenta destruirla. ¿Todo que ponés acá? Transformate en Clank Gigante. ¡Epa! ¡Oh, shit! ¡Abrame! Eh, esta parte de la banco, eh. Voy a guardar por las dudas porque ya veo que me trolean. Che, esta parte está épica. Si la hubiese jugado de chiquito, yo flipaba. ¿Ya entré? A ver. Yo sabía que iba a aparecer un picho gigante. Era obvio. Pensé, ¿qué pasa? Lucky está opelada. Como le meten unos guantazos. ¿Pero te sonemos ataques? Te sonemos ataques que hace Clank sin ser gigante, pero siendo gigante esta vez. Mi amigo del que va al gym. No, yo no me pinché. Te juro que es re natural. Mi amigo, el natural. Habiendo ya destruido a todos los robots malos, el científico nos cuenta que la máquina fue recalibrada para solamente aceptar los circuitos de Clank y como agradecimiento nos da un infobot. Dicho infobot nos muestra una publicidad sobre un artilugio que nos sirve para disfrazarnos de robot y pasar desapercibidos frente a un grupo de estos. Ratchet, claramente al ver dicha publicidad, quiso uno también. Así que pronto seguramente consigamos dicho artilugio. Disculpe señor, me preguntaba si estaba preocupado por la invasión. Hijo, nuestras defensas son lo mejorcito del mercado, no pienses más en ello. ¿Has montado alguna vez en hoverboard? Sí, alguna vez. Busco un joven prometedor que represente mi nueva línea de hoverboards. Alguien a quien los chavales admiren. Si vences a mis robots en una carrera, el trabajo es tuyo. Bueno. Ah, es verdad que los tirás y ya está, ¿viste? Ah, después ganaron una carrera, pero los podés matar, digamos. Ah, tiene trucos. Oh, eso es un G, eso es un G, hermanito. Eso es un G, hermanito, por eso mismo te va a tener que fusilar. Morite, morite, morite. Morite, hijo de puta. Morite, mierda. Dios, es inmortal, boludo, es el anticristo, el robot. ¿Sí? Lo tuve a Belén y le metió un tiro de ese concha, boludo. Ven a ver, ven a ver, ven a ver. Ah, imagina. Ahora tienes que decir unas palabras para nuestros nuevos hoverboards. ¿Eh? ¿Ahora? Claro. Mira hacia esa cámara de ahí y di lo más natural que se te ocurra. ¿Acción? Eh, hola. Soy Ratchet. Los hoverboards Gadgetron nos van a... Eh, chicos. Si queréis un hoverboard que arrase, echad la zarpa al nuevo XZ-88 de Gadgetron. Vais a fliparlo. Creo que he escogido mal. Sin embargo, puedo darte esto. Siempre lo que queremos, siempre. Qué bueno. Ahora tengo que ir a usar al otro planeta, me parece. A ver dónde chota era, porque ya me re olvidé. Uh, ¿para dónde era? Era acá derecho. Ah, es por acá, es por acá, literal. A ver si sirve, chavales. ¿Eh? Pero no sirve una chota. Ay, bueno, me está haciendo daño. A ver, abrime, dale. Papu. ¿Y ahora lo acabo a tiros? ¿Qué hubo, le pendejo? ¿Qué hubo, le idiota? Era yo todo el tiempo, estúpido. Era yo, estúpido. Estúpido pedazo de hojalata. Llegamos a una computadora grande y cuando Ratchet presiona un botón en ella, se ve en la pantalla como la computadora le habla a Klan como si esta fuera su madre, motivándolo para seguir haciendo el bien como lo vinimos haciendo hasta ahora. También nos da el infobot que nos faltaba en el planeta. En este infobot tenemos otro anuncio de Drek, donde le comunica al mundo que en poco tiempo va a situar el desplanetizador arriba del planeta que está ocupando la mejor órbita de todas. Y lo va a hacer concha. Ahora Ratchet se encuentra muy enojado con Drek porque el planeta que quiere destruir en este caso es donde él nació. ¡Claro! Drek destruyó 789.000 planetas, pero ahora que tocan el suyo, sí que se molesta. Buenísimo, pa, ¿eh? Ahora lo que resta es ir a la nave de Drek para dar con las coordenadas del desplanetizador. Mirá, este y un mundo más, ya estamos a nada de terminar el juego, ¿eh? A ver qué pija tengo que hacer acá. Pará, pará, lo juro, lo juro, soy robot, soy robot, soy robot, soy robot. Bueno, pará, pará, pará. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¡Pero ya está! ¡Ahora deja de pasar! ¡Uy, uy, uy! Me voy a matar, chicos. Me mato. Lo juego de Play 2 es un juego que yo me lo juego, lo sufro. Una semana, digo, no lo hago más. Y después, digo, la verdad, Goti, juego del año, la verdad, infravalorado. Efectivamente, es por acá, chavales. Es por acá y llegamos directo al último nivel. En pleno suspenso, entramos caminando en puntitas de pie, esperando encontrarnos con lo peor, pero de atrás de la silla lo único que sale es otro infobot, el cual nos muestra un anuncio de que en poco tiempo se va a realizar en vivo la destrucción del planeta Belding, el hogar natal de Ratchet. Este último le dice a Clank, que ya descifró dónde es el paradero de Drek. Meseta de Kisselbeldín. Salva al planeta de Ratchet. Ok, a ver. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ya nos entendemos, nos entendemos, nos entendemos. Clank gigante, nos entendemos. Primero, vida. Gracias a Dios por darme vida. Y ahora, Clank gigante. Permís, hijos de puta. ¡Uy! Mato a los que tanto me hicieron sufrir hace un ratito. Tomen, hijos de puta. Chavales, the final battle. Me rasco la cabeza, the final battle. ¡Epa! ¡Se acabó, Clank! ¡A por él! Vamos a matarte, pedazo de mierda. ¡Pará! ¡Bajo noto de vida! Yo a este flaco me lo garcho, eh. Te juro que me lo garcho. Es muti por vos. Al final me podrías haber sido de utilidad. Lástima que eligises el bando equivocado. No, yo quería pelear, boludo. Morite, escroto. ¡Uh! Hay curas, hay curas, hay curas. Mis finidos húmedos, que me den curación. Una sola igual, eh. Son medio tacaños. Bien. La cosa está así. Cuando pise este interruptor, empezará una cuenta atrás, cuyo final supondrá la destrucción de tu patético mundo. Tiene que haber otra forma de crear un hogar para tu gente. ¿Es que se trata de eso? ¿Quién crees que contaminó nuestro último planeta? Yo. Se trata de una cosa, solo una. Pasta. Un montón de pasta. ¿Serás maldito? Déjalo, Clank. Hay que detener la cuenta atrás. Bien, guacho. Me quedé sin balas, la recontra. No le baja la vida, mío. ¿Qué haces, raro de mierda? Alejate de acá. Me mata. Me mató. ¡Mirá! ¡Oh, Dios! ¡Ay! Y le quiero meter un puñetazo al monitor, boludo. No me da tiempo ni siquiera, boludo, a moverme. ¿A qué se le ocurrió no poner una puta escuela en una batalla final? Hay developers que son bien pelotudos. ¡No! Se puso en primera persona solo. Amigo, se puso en primera persona solo. Igualmente, dale. ¿Cuántas balas va a tanquear? Me voy a arriesgar a tirar un cañonazo, a ver. ¿Murió? No murió, ¿no? Ay, gracias a Dios, boludo. En esta cinemática final, vemos como Drek sale volando contra un planeta, dejándonos con la incógnita de si aún sigue con vida o no. Ah, no. Eh, por las dudas nuestros protagonistas van y apretan el botón para destruir el planeta con Drek en él. Lo que sí, el tiro nos sale un poco por la culata, ya que los pedazos de planeta que caen nos pegan y salimos volando, dejándonos al filo del vacío. Que casualmente termina en que Clank nos está sosteniendo a los dos con su bracito de fideo. Claramente nuestros protas caen al vacío, pero no mueren por el propulsor que Clank tiene integrado. Clank, con el brazo hecho mierda, le dice a Ratchet que tiene el brazo en las peores de las condiciones. Pero este le responde que ya se va a recuperar y se va caminando tan ancho. Todo basado y egoísta. Acá podemos ver en un robot la verdadera tristeza. Miren lo que transmite esa carita de perro mojado, es tremendo. Pero tranqui, que Ratchet le metió terrible baiteo a Clank y vuelve por él, diciéndole que van a ir a arreglar juntos su brazo. Terminando así la historia con un final feliz. Ahora bien, ya viéndome terminado el juego y pensando en frío, puedo confirmarles que Ratchet & Clank del año 2002 es de los mejores, si no el mejor plataformero que jugué en mis 20 años de vida. Y no es poco decir, créanme que el género de plataformas es de mis géneros favoritos. Pero este juego me fascinó, lo disfruté muchísimo de principio a fin de la mano de mis seguidores que me ayudaban a pasarme el juego y a descifrar cosas de la historia y secretos que yo a simple vista no me daba cuenta. En este canal, como ustedes ya saben, acostumbro a pasarme juegos viejos todo el tiempo. Pero la gran mayoría son simplemente un recuerdo de lo que fue nuestra infancia y por eso lo recordamos con mucho cariño. Pero no suelen ser tan buenos como lo recordamos. Pero este, créanme, que no es el caso. Ratchet & Clank 1 de 2002 para la consola PlayStation 2 es sin duda uno de los mejores juegos que me pasé en todo 2023. Pero bueno, si el video le gustó me ayudarían demasiado con un like, una suscripción y compartir. Y si no se quieren perder este contenido en vivo, como dije antes, vayan a seguirme a la plataforma morada como look-klk. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo videíto.